Ya se siente ese calorcito perclórico. Y bueno, vamos a continuar. Aquí mi apuntador está poniéndome loco. ¿Por qué sí? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Qué mejor aquí? Y bueno, ya luego hablaremos de la logística, porque también de eso debemos de aprender, queridos alumnos, a ser ordenados. Acuérdense que todo es aprendizaje. Pero bueno, no estamos en clase, después lo tratamos. Según el apuntador y mi programita, tenemos enseguida a Chihuahua, con la polca Luz y Sombras. ¿Estoy correcto? ¿Ya están listos? Sí, fuerte el aplauso a Ili Doruel Pérez y Daniela Herrera Plata. ¿Ya tenemos la música, maestro? Sí. ¡Enccele, compadre! ¡Listo! ¡Sombramos! ¡Sombramos! ¡Basta! ¡Listo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.